Aliados por la democracia salió al paso de las declaraciones del presidente de la república. Según ellos, arremite en contra de la sala de lo constitucional por congelar el uso de 500 millones de dólares para el pago de las pensiones. Serén llamó a la población a estar atenta y respaldar las medidas a tomar para asegurar las pensiones. Declaraciones que rápidamente encontraron respuesta en los dirigentes del partido de izquierda, incluso algunos se pusieron a las órdenes de su comandante según publicaciones en redes sociales. Mire, esto me recuerda el castrismo, ¿verdad? Clarísimo. Recordemos que todos los dirigentes partidarios, me refiero al PC cubano, ¿verdad? Comandante Castro ordene, si tiene pluma de pato, hace cuac, tiene membranas en sus patas, yo creo que es pato, ¿verdad? El comportamiento del partido de izquierda es típico de los países latinoamericanos. Buscan el poder total según interpretación de aliados por la democracia. Ya sabemos que quieren aniquilar, como en Venezuela y en Nicaragua, aniquilar a la sala de lo constitucional que es la que controla el poder político. Quieren la toma total del poder. Que las pensiones de más de 170 mil personas estén en riesgo es responsabilidad del gobierno y no de la sala de lo constitucional, dice Aliados por la Democracia. Para la organización, el presidente prefiere irrespetar la separación de poderes a proponer una solución real al problema. Han tenido propuestas para resolver los problemas y no les interesa porque su visión está enfocada al poder total y absoluto y a meternos en una desgracia en la que ya están viviendo otros pueblos. De continuar los ataques en contra de la sala, no descartaron acciones de hecho, como protestas con otras organizaciones de la sociedad civil. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.